Dale que ganamos, dale que ganamos, no, se le desconectó, se le desconectó, ay no, qué suerte. 2. Ya sé que estuve como milenias de años en subir un video, este será el primer video del mes. 3. Continuando esta etapa del desafío. ¿Cuánto falta para que termine la temporada 2? 7 horas. Falta un poco. Empezamos con la primera partida. Así que bueno, empecemos con este mes, ¿cómo se llama? Espartano. Espartano, 0, 0, 8, 3, 0. Me vendría viendo un mago eléctrico. Véngase para acá, para ver que se... La protegí mal a la torre, pero bueno. Sí, la estoy protegiendo más mal que mi abuelo. Dale, empezamos mal, empezamos mal. No, no vale, no importa, no importa. Ya, que ya llegan los estos, vamos, vamos. Y este men con sus putas. ¡Suscríbete al canal! 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 No, malditas chozas del lorto, estas. No, hijo de la red. Chingada a su madre. Dale que los violo, dale que los violo bien. Ya valí verdura. Ya perdí, ya perdí, no, no, ya perdí. No seas así. Dijo. Hijo de la rechengada, madre. Bueno, bueno, empezamos muy mal en el video, así que. Sigamos, sigamos, sigamos. A ver si puedo ganarle. Acabe, jale, chiqui, ¿qué? Dale que se puede, dale que se puede. Verga. Bien, igual no le va a hacer nada, vamos por esto. Verga. Hijo de su chingada, madre. No importa, nosotros fuimos la que nos pegamos más en la torre. Esto es bueno, esto es bueno. No digas que es malo porque es bueno. Hijo de su chingada, madre. Llegó. Bien. A ver si puedo proteger esto. No lo protegió, bien, vamos, vamos, vamos. Dale que ganamos, dale que ganamos. No, se le desconectó. Se le desconectó. Ay, no, qué suerte. Qué pobrecito. Qué pobrecito. Ah, pase light. Qué? Pase light. El pass roll y al pendejo. Ya me pasé la esta. Y el aspecto para la torre es esta, del 30. Yo apenas fui por el 20. Ay, qué sad. Este está tan diferente. ¿Por qué está diferente? No sé. A ver, entonces la última, la siguiente batalla. Vamos. A ver si podemos derrotarla al menos. Y ahora sí que se puso bien, el exil por dos, ja. Venga. ¡Velga! Me tiré de mal. No. Bien. Veamos si el peca no pega. Veamos si el peca no pega al menos. No se despega el peca, pinche peca. No, pinche puto. No. Un hijo de puta. Un hijo de puta. No puede ser. No. Bueno. Ya, vali verga. Vali verga. Bien hecho, mis mucielaguitos, la concha de tu mano. Veamos si puedo hacer esto. Hijo de su chingada madre. Bien, vamos a atacarla de vuelta. Va a poner el peca, lo siento, lo presiento, lo presiento mucho. Chao. Tose, tose, no, tose, no, tose, no, tose, no. La concha de tu mano. Tengo que hacerle la tose, si no pierdo la mierda. Dale, 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 dale. Solo falta poquito, falta poquito. No, no tire la concha. Bien, ya tire dos. Bien, vamos, bien. No, no, no me lo mates, hijo de su chingada madre. Bueno, vamos por la otra tose. Ahora sí, por la otra tose. Hijo de su chingada madre, ya perdí, ya valí verga. No, 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 no habla prevés, no, hijo de puta. No. Y se ríe el hijo de... Y bueno chicos Hasta el próximo video Os veré la próxima semana